Buenas, vamos a comenzar la clase de hoy, que sería la primera clase de los lunes, vinculada al curso de Procesos Cognitivos 1. Hoy va a ser una clase especial porque bueno, es la primera, y después tenemos la conferencia inaugural del curso. Si bien el curso empezó el jueves, fue la primera clase, porque el lunes pasado no pudimos tener, porque no hemos bancado el semestre, si la conferencia inaugural va a ser hoy. Si conocen a alguien que esté viniendo, díganle que es acá en el Aula Magna y no en el E, porque la gente está yendo al E, pero es acá en el Aula Magna, por esta conferencia inaugural del curso Procesos Cognitivos. Bien, que es un curso, como les comentaba, la clase de A, el objetivo de la primera parte, vamos a hacer una introducción general del curso, que es un curso ubicado en el segundo semestre, del primer año del Plan de Estudio 2013. Y hoy tenemos conferencia inaugural. En los otros dos turnos de lunes, perdón, de jueves y martes, fue la clase de Historia de la Psicología Cognitiva. Así que ustedes no van a tener hoy el lunes, pero sí estaría bueno que vean la clase grabada, que va a ser la del jueves, la de mañana. También pueden venir mañana, si quieren. O verla por Zoom. Ya cuando hablemos del EVA, ya vamos a mostrar algunas de esas cositas. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, la idea es presentarles el curso de Procesos Cognitivos, en esta brevemente, que somos, bueno, somos un equipo asociado al Instituto de Fundamentos y Métodos, el programa Cognición se llama. Y bueno, estos somos los docentes del curso. El curso, el curso es, la responsable es Alejandra Cargoni, que hoy no nos puede acompañar, ¿sí? Después de Alejandro Maiche, que nos acompaña, que les habla, Alejandro Vázquez, Victoria Gradín, que hoy no nos puede acompañar tampoco, Karina Curione, que también nos acompaña, Hernán Delgado, que también nos acompaña, y en un ratito les va a explicar aspectos, le va a presentar aspectos del EVA. Y Camila Zobar Murdi, que no es docente del programa, pero es docente de lenguaje. ¿Sí? Esa es un poco la estructura de los docentes. Ahí tienen nuestros correos electrónicos, ¿sí? Que sirve para contactarnos, para sacarse dudas puntuales, que bien escribimos ahí. Y también los horarios de consulta, si alguien quiere asistir. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo es la estructura del curso? ¿Sí? Bueno, ustedes ya saben que es una unidad curricular obligatoria. ¿Sí? Y tiene tres horarios teóricos, el lunes, martes y jueves. ¿Sí? Y nosotros tenemos una estructura modular, ¿sí? Una estructura donde los docentes damos los tres teóricos de la semana que nos corresponden a un módulo. ¿Sí? Entonces, ir al lunes, ir el martes o ir el jueves es relativamente equivalente. ¿Sí? Ustedes pueden ir... Si el lunes se le complican, pueden ir el martes o el jueves. ¿Sí? Porque los contenidos que se dan son los mismos y el docente es el mismo. ¿Sí? Así que eso es importante tenerlo en cuenta y para que tengan cierta también... Se puede manejar con flexibilidad en caso de... Bueno, de inasistencia o que por trabajo tengan que cambiar el horario o lo que fuera. Si no quieran perder la continuidad. ¿Sí? La modalidad de cursada son dos. Son libre y reglamentada. ¿Sí? En la libre, ustedes... Bueno, no... Simplemente, digamos, pueden ir al examen. Que es un poco más largo. Con alguna pregunta diferencial. ¿Sí? Habitualmente de 32 preguntas. Y la condición reglamentada... Bueno, tienen que aprobar lo que son los parciales. Tienen que aprobar el curso con tres. ¿Sí? Hay otra opción también de... Que es exonerar. ¿Sí? La exoneración es con nota nueve. ¿Sí? Entre los dos parciales. Bien. Como les decía. ¿Sí? Ya vamos a hablar de la evaluación un poquito mejor. Pero con esto... Como anticipo a esta diferencia entre libre y reglamentado que les comentaba. ¿Sí? Como les decía, tenemos una estructura modular del curso. ¿Sí? Y acá somos los docentes responsables a cada módulo. ¿Sí? Alejandro Maiche es encargado de percepción. Que es como la... Bueno, después de historia, la puerta de entrada al mundo de la cognición. Alejandra Garboni, atención. ¿Quién les habla? Alejandro Vázquez, memoria. ¿Sí? Victoria Gradín, toma de decisiones. Karina Curione, motivación. Camila Subarramurdi les va a dictar lenguaje y lectura. ¿Sí? Y Hernán Delgado va a cerrar con emoción. ¿Sí? Con aspectos de la emoción y procesamiento de información vinculada a las emociones. ¿Sí? Tenemos un mail de secretaría, que está bueno que se comuniquen por todas las dudas que puedan tener. ¿Sí? Que es secretariacognición.com.mail ¿Sí? Todas las dudas de EDA, de consultas, de temas de actas, de inscripciones. ¿Sí? Está bueno siempre que revisen el EDA. ¿Sí? Un ejemplo es esto de hoy, de la conferencia inaugural que era acá en el Aula Magna y no en el AISO, está en el EDA. ¿Sí? Nosotros tenemos la información bastante actualizada. ¿Sí? Entonces, bueno, siempre está bueno que revisen el EDA antes de tener que hacer, realizar alguna consulta, porque en general puede estar respondida ahí la duda. Pero, si no, no se olviden de escribir a secretaría cognición. ¿Sí? Y que nos lleguen sus dudas, sus consultas, para poder seguir el proceso del curso adecuadamente. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los objetivos del curso? ¿Sí? Bueno, el objetivo pretende dar un primer acercamiento a lo que es la psicología cognitiva. Así que es una disciplina de la psicología, hoy no lo vamos a ver, pero en las clases de historia sí lo veríamos mejor. Una de las subdisciplinas de la psicología más antigua, si se quiere, y pionera de la psicología, dentro de la psicología. Así que, nada, lo que podemos hacer en este curso, que es una clase por semana, dos horas, es bastante poco. ¿Sí? O sea que es un paneo, una muy breve introducción a los aspectos más básicos, más centrales, más fundamentales de la psicología cognitiva. Y de cómo entendemos, de cómo comprendemos el mundo, que es el objetivo de la psicología cognitiva. La cognición humana, la mente humana. ¿Sí? Y también tenemos el objetivo de apertar al perfil investigador de los futuros psicólogos, para que se potencie, digamos, el acto de creación de conocimientos. Una profesión que apunta a la par que a los aspectos aplicados, a la práctica profesional, también tenga una vinculación con la ciencia y con la creación de conocimientos. ¿Sí? Que es, bueno, que en general es algo que cuando nos inscribimos a psicología, yo no sé si eso cambió, hoy por hoy, pero bueno, es algo que no asociamos mucho, ¿no? Psicología con investigación, o con una posible inserción laboral en un ámbito de investigación, o áreas vinculadas, ¿no? O que deberían estar vinculadas, como puede ser el diseño de políticas públicas, ¿no? O cuestiones vinculadas también a luz intensiva de conocimiento. Así que, bueno, es una tradición también, especialmente dentro de la psicología cognitiva, el uso del método científico para el avance en el conocimiento en esta área, de la comprensión de la mente. ¿Sí? Y bueno, y en general el objetivo también es que ustedes se vayan con algunas nociones básicas de cómo todo el conocimiento fundamental en psicología cognitiva impacta en las distintas prácticas del psicólogo, ¿sí? Del psicólogo y del ámbito, vamos a decirlo, de psicosocial, ¿sí? O biopsicosocial, que podemos insertarnos profesionalmente, ¿sí? Ya sea en ámbitos más aplicados, o en ámbitos más de investigación directa. Bien, lo que no veo es lo de la evaluación. ¿Viene después el EVA? Ah, bien. Entonces, por ahora los dejo entonces con Fernán, y un ratito para que les explique un poco el EVA, sí es importante que consulten el EVA, como les decía, y después retomamos con aspectos de evaluación y una breve contextualización, definición de psicología cognitiva. Gracias, Ale. Bueno, buen día a todas y todos. Darles la bienvenida también, dale, sí, más bien. Darles la bienvenida a la edición del 23 del curso de procesos cognitivos. Entonces, como les contaba el ejemplo, yo voy a estar también hacia el final del curso con el módulo en moción, pero también quería hacer una breve introducción al espacio virtual de aprendizaje del curso. Ya tuvieron la oportunidad de ingresar, ¿sí? Y estuvieron buceando un poco por... ¿Y les pareció amigable? Sí, acá la compañera me dice, sí, sí, sí. Como verán, es un EVA que está construido con mucho esmero, cuya... No solo construcción, sino mantenimiento, tiene ese mucho esfuerzo, mucho amor atrás, así que esperamos que lo usen por eso, ¿sí? Como les ha adelantado Alejandro, es un EVA que tiene mucha información, el curso se sostiene mucho en lo que allí en el EVA sucede. Por allí en el foro de novedades se publican todos los mensajes importantes del curso, así que es importante que cuando se matriculan puedan suscribirse a ese foro de novedades para que los mensajes les lleguen en tiempo y forma. Y vamos a ver también que toda la información referente a cada uno de los módulos y los espacios de interacción están por ahí también en el EVA, y algunos otros recursos que son importantes para nosotros y para ustedes. ¿Hay alguien que no se haya podido matricular en el EVA? Por allá. Entonces para matricularse en el EVA tienen que entrar a eva.sico.udelar.edu.uy y buscar, no sé si vos ves de ahí, pero buscar por ahí en el buscador procesos cognitivos, y hay una clave para que ustedes automatriculen, que es procesos con P mayúscula, guión bajo, 2023. Con esa clave la ingresan en el espacio que está por ahí y están automáticamente matriculadas. Bueno, esta es la pantalla que les aparece cuando entran a la EVA. Tenemos por allá arriba, en el marco superior izquierdo, tenemos el foro de novedades. Después van a encontrar la guía del curso, donde encuentran el programa y parte también de la bibliografía obligatoria y complementaria. Está por ahí también el link al manual del curso, del cual vamos a estar hablando ahora, que es una parte importante de la bibliografía obligatoria. Después está la web del manual, que es un recurso también bien interesante con el cual cuenta el curso. Del cual también vamos a hablar un ratito. Van a encontrar por ahí la escala de notas, que es una escala que básicamente los permite a ustedes, una vez que realicen las evaluaciones, tanto los parciales como los exámenes. Ahí lo vamos a estar realizando en el EDA, de los cuales también vamos a hablar ahora. Cuando terminan, cada una de las evaluaciones van a poder acceder al puntaje. Y ese puntaje, accediendo a la escala de notas que está por ahí, vienen las tablitas que les permiten hacer la transformación a notas. Después, por ahí también vamos a estar subiendo, donde dice actas, las actas de cada una de las evaluaciones. Por allá también encuentran el cronograma de las clases. Hay un apartado que va a hablar, que es el de preguntas frecuentes. Otros recursos. Acá está el link a la sanación de los días martes. Los días martes tenemos, aparte de la modalidad presencial, tenemos modalidad virtual. Es el único horario que es en modalidad híbrida. Entonces, esto es un poco lo que les contaba Alejandro. Si ustedes están anotados y anotadas al horario de los meses, tienen cierta flexibilidad para venir algunos de los otros días. Si no pudiesen venir por algún motivo el día límite, pueden acceder el día martes, viniendo aquí a la facultad, o accediendo a la sala Zoom. Además, está decir que desde el equipo de centro, les alentamos siempre a venir presencialmente. Porque ya la pandemia nos enseñó que la modalidad presencial, venir acá, estar en contacto, naturalmente ha ayudado muchísimo en todo lo que tiene que ver con las dinámicas de aprendizaje, habilitando un montón de cosas de las cuales ahora no vamos a hablar. Después tenemos por aquí abajo el acceso a cada uno de los módulos. Cuando ingresamos a cada uno de los módulos, accedemos a esta pantalla, entonces cada uno de los módulos tiene su propio foro de intercambio. Entonces la idea es que en las dos semanas que vamos a estar en cada uno de los módulos, ustedes puedan hacer consultas por allí, plantear cosas por allí, colgar links a noticias, etcétera, cosas que pueden haber quedado en el tintero de la clase, hacer consultas al docente, para eso tenemos ese foro de intercambio específico. Naturalmente los alentamos a que lo aprovechen, y a que planteen dudas por ahí, también está bueno, porque bueno, capaz que alguien se anima a hacer una consulta sobre algo que quede poco claro, o necesitan un poco más de información, o no quieren saber cuál es la bibliografía específica para poder trabajar algún concepto, el cual de pronto no haya sido tocado lo suficiente en clase, entonces esa idea es bonita que todos y todas también podamos evacuar ese tipo de dudas. Después van a encontrar la bibliografía obligatoria, la bibliografía complementaria, todas las clases, todas las que te van a quedar subidas ahí, también en el EDA, van a poder encontrar los datos a las clases, ahí vamos a estar subiendo la clase de los martes, que es la única que se va a grabar, y después también en cada asunto, en el apartado de cursos, hay información adicional, videos, curiosidades, colgaderas, etc. Entonces, también, eso, chusmejen un poco a ver qué hay por ahí, que siempre hay cosas bien interesantes. Como les comentaba y les adelantaba Alejandro, el curso en EDA tiene mucha información, entonces, esto es algo que definimos a lo mejor, porque el apartado de preguntas frecuentes, porque llegan un montón de consultas al mail de secretaría, yo estoy detrás del mail de secretaría, pueden escribir, yo los voy a estar respondiendo, pero también, les animamos a que vean el apartado de preguntas frecuentes, donde están respondidas un montón de preguntas que suelen llegar a la secretaría. Si, luego de haber el documento sobre preguntas sobre el curso, y sobre preguntas sobre evaluaciones, la duda nunca respondida, me pueden escribir a la secretaría, y yo los voy a estar respondiendo. Gracias. Un poco en los pedidos de la pandemia, pero siempre está bueno recalcarlo, porque, no sé, nos pasa que nos encontramos con estudiantes que están transitando los últimos momentos de la carrera, y tienen una idea que todavía no tienen una fotita, les animamos a que pongan una foto de ustedes, que no sea un paisaje, que no sea una foto de nuestros gatos, que sea una foto de ustedes, para habilitar un poquito más, que nos vayamos conociendo un poco más las caras, porque siento que somos tantos, esto es una forma de luchar un poco contra la masividad. Y, bueno, esto ya lo dijimos, yo me estoy encargando de la secretaría, y, bueno, bienvenidas las consultas. Con esto, le doy paso a Alejandro otra vez, para que nos hable un poco del manual. ¿Hay alguna consulta, alguna duda, un comentario? Bueno, muchísimas gracias Hernán, y aprovecho para agradecer y felicitarlo por el trabajo que hace con el EVA, que está muy, muy bueno. Bien, tenemos un manual, ¿sí? Como material básico para estudio, tenemos el manual de introducción a la psicología cognitiva, editado por la Universidad de la República, la Comisión Sectorial de Enseñanza, ¿sí? Y en dicho manual, ¿sí? Vamos a tener de las, los capítulos del 1 al 5, van todos, ¿sí? Y el 7, que es el de motivación, ¿sí? Para, y Hernán, el de emociones, ¿cuál es el 8? Sí, no te acordás, bueno, me parece que es el último, o el de comisión social, no me acuerdo, bien, creo que falta el de emoción, ahí, ¿sí? pero básicamente de manual van a tener salvo lo que está ahí, ¿sí? Todo menos las fichas de toma de decisiones, ¿sí? Que es una ficha aparte, avanzada, con la lógica de manual, ¿sí? Y las fichas de lectura y lenguaje, las fichas complementarias, ¿sí? Porque son módulos que sufrieron cambios después de publicado el libro, ¿sí? El libro van a ver que tiene como un montón de recursos, recursos didácticos, para comprender mejor, ¿sí? Les recomendamos que lo lean, que aprovechen todas esas didácticas que le pusimos al libro, porque están pensadas, justamente, eso lo hemos pensado para este curso, ¿sí? Es un manual pensado para este curso, Procesos Cognitivos 1, ¿sí? Pensado con la experiencia docente, ¿sí? ¿No? Con, bueno, con cosas que queríamos remarcar, cosas que, sí, que siempre veíamos que podían mejorarse o explicarse mejor, bueno, se fueron reflejando en algunos de los recursos didácticos del libro, ¿sí? Y el libro, ¿sí? Lo pueden, hay dos formas de acceder al libro, ¿sí? Una es, no se puede comprar, dinero, ¿sí? Una forma es, ir a la biblioteca, que hay muchísimos, ¿sí? Hay muchísimos libros, hay, creo que más de 100, ¿sí? Y si no están en los estantes, hay cajas, ¿sí? Con libros ya que están para préstamos, ¿sí? Estos tirajos de libros son justamente para que en los cursos masivos de la universidad, ¿sí? Haya como disponibilidad, ¿sí? Así que, no tengan por más pena de lo libre, necesariamente de un libro de la psicología cognitiva, ¿sí? Esa es una forma, y la otra forma es ir a esta página web cognición.cico.com.br ¿sí? ¿sí? Que, que bueno, que además de poder descargar los capítulos ahí, hay un montón de recursos complementarios, ¿sí? Hay links a videos de cosas que se hablan en los capítulos, hay preguntas de autoavaluación, hay los sabios con las definiciones de los términos básicos, ¿sí? Pueden dar links a otros otros sitios de webs interesantes, ¿sí? Hay un montón de recursos asociados a lo que fue el capítulo principal del libro. Entonces, bueno, es un recurso que les recomendamos que lo usen, ¿sí? Que lo tengan en mente también para preparar los parciales, ¿sí? Y bueno, además de los parciales, todo el proceso de aprendizaje vinculado a esta unidad, ¿sí? Y en general, bueno, uno tiene los capítulos, el glosario, hay actividades, algunos, bueno, links a actividades que a veces se organizan desde la cátedra, ¿sí? Y bueno, cada capítulo después van a encontrar los materiales específicos y la opción de descargar el capítulo, ¿sí? Es el hecho de emociones por lo que estoy viendo. Así que hay que ponerlo para mañana que pasa que pasa. Porque están las están las caritas acá. Bien, acá están todos los capítulos, ¿ven? Entonces, voy a venir bajando. Perfecto. Y bueno, ahora nos queda hablar de la evaluación, ¿sí? Que siempre es la pregunta, ¿sí? ¿En? ¿En la ficha del curso? ¿O sea, ya como material de referencia? Sí, 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 sí. Sí, acá le explicamos cómo acceder, sobre todo, ¿sí? Vía web o vía biblioteca. ¿Sí? Y la evaluación del curso, ¿sí? Bueno, la evaluación del curso va a ser como sigue. Son dos evaluaciones. Ay, gracias. Está está bueno, es un buen ejemplo para después las clases para explicar habituación, un proceso de memoria. Siempre este es el ejemplo clásico de habituación. No, que no nos damos cuenta que hay como algo medio molesto, ¿no? Porque nos habituamos. Bien, dos parciales obligatorios, ¿sí? En formato multi-lock-zone, ¿sí? que van a ser de 15 preguntas los parciales. ¿Sí? El primer módulo vamos a tener cuatro módulos, historia, percepción, atención y memoria. ¿Sí? Y va a ser virtual por el EVA. ¿Sí? El 7 de octubre, que es un sábado de mañana, entiendo, ¿no? Si no me equivoco, si no, si no está mal la fecha porque lo propusimos para un sábado. La día es que sea un sábado. Y el otro, el segundo parcial va a tener el mismo módulo. El tema de decisiones, lenguaje y lectura, motivación y emoción, ¿sí? Y la idea es que sea el 25 de noviembre presencial. ¿Está? Bien. Tienen, hay tres combinaciones, una es que reprueben el curso, después, ¿no? Si dan uno solo, van libres. ¿Está? Tienen que dar los dos. Dando los dos, tienen tres opciones, ¿sí? Promedio 9, exoneran, entre 3 y 8, reglamentan el curso, dan el examen reglamentado, ataban el curso, dan el examen reglamentado, y o no aprueban el curso y dan el examen libre. ¿Sí? Son las tres combinaciones. ¿Está? Recuerden, entonces, que si dan uno, por más que tengan 12, en el primero, no dan el segundo, no es que tengan 6, ¿sí? Sino que pierden. Tienen que presentarse a los dos y tener nota mínima 2, ¿no? Ahí va. O sea, 12 y 1, tampoco, tampoco les permitiría reglamentar. ¿Sí? ¿La validez de la reglamentación del curso? ¿Dos periodos? ¿No? ¿Tres periodos? ¿Sí? Yo no me acuerdo. Es una buena duda para apuntar y poner en el EVA. Creo que la reglamentación cambió hace poco y es un periodo, ¿no? No, es un periodo de tiempo, me parece, que era un año. ¿Eh? ¿Dos años? Dos años. Ahí va. Es uno o dos años, me parece. Está. No depende del proceso. Es general para todo el estudiantado, digamos, para toda la licenciatura. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas sobre la evaluación? Algo que me haya olvidado de comentar. Las incorrectas restan. Sí, son cuatro opciones. Hay siempre una correcta y restan cero a veinticinco. ¿Sí? Así que, bueno, la opción siempre está de no contestar. ¿Sí? Siempre, a veces cuando hacemos devolución de examen, vemos que hay gente que contesta muchas bien, pero también muchas mal, entonces termina pasando al umbral de la reprobación. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa de la evaluación? ¿Está claro? ¿Sí? Ah, bueno, acá está lo de la aprobación y la exoneración. ¿Sí? Y bueno, para comentarles entonces que la psicología cognitiva es la disciplina brevemente, ¿no? Porque esto está a puntapié al inicio de la clase de historia, pero bueno, hoy tenemos la conferencia inaugural, pero comentarles que la psicología cognitiva entonces da, busca entender el funcionamiento de la mente, ¿no? Y cómo conocemos nuestra aproximación al conocimiento del mundo, ¿sí? Y al conocimiento interno nuestro, ¿sí? Bueno, y que tiene un, está muy conectado con el origen de la psicología, ¿sí? Los trabajos, ustedes habrán visto en historia, creo, los primeros, ¿cuándo empieza la psicología? ¿con quién? ¿qué laboratorio? ¿eh? ¿hay qué? ¿con Freud? ¿empieza con Freud? ¿no? ¿con quién empieza? ¿con Wundt? Wundt, bien. ¿Y qué temas? Las cosas que hacía Wundt eran, eran esencialmente, o tenían un componente fuerte cognitivo, ¿sí? Muchos autores alemanes de la época, de pre-Wundt y pre-Wundt, todos trabajaban en temas de procesamiento de información, tiempo de reacción, cuestiones de sensación, ¿sí? De memoria, ¿sí? Entonces, todo el origen de la psicología como disciplina está muy conectado a procesos cognitivos y esencialmente los procesos cognitivos más básicos, que son los primeros tres que vemos en el curso, o más clásicos, más que básicos, ¿no? Percepción, Atención y Memoria, ¿sí? Así que, bueno, y eso es un poco, ¿no? Percepción, Atención y Memoria, los primeros tres que vemos arriba, pero la psicología cognitiva también ha ido evolucionando, ha ido mutando, ha habido, bueno, muchas idas y vueltas, temas, ¿no? De la geografía y las culturas científicas han incidido mucho en el devenir, ¿sí? Las tradiciones más europeas tienen como ese origen más histórico, más clásico, que lo que fue en Norteamérica y en Estados Unidos estuvo un poco apagado, ¿no? Con la aparición del conductismo y la psicología cognitiva de tradición más norteamericana tiene que ver con una lucha o un intento de superación del conductismo, ¿sí? Entonces, bueno, en ese día de vuelta han surgido otras formas de entender la mente, ¿no? Y de cómo conocemos el mundo, los humanos, ¿sí? Y otros temas han entrado a, bueno, a ser mella, ¿no? Y a ser trabajados y ser entendidos de forma muy conectada con los primeros tres, ¿sí? Con la percepción, la atención y la memoria, pero también con identidad propia, ¿sí? Con contradicciones de investigación y de generación de conocimiento específica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la emoción, ¿no? Como una teoría de cómo el humano procesa la información, ¿sí? Y cómo la emoción es una forma, digamos, de darnos información para entender claves del entorno y claves de amenazas físicas, pero también sociales, ¿sí? Y de cómo nos manejamos en el mundo social, ¿sí? El lenguaje y la lectura, ¿sí? Con el desarrollo de cuestiones aplicadas también al ámbito educativo, ¿sí? Como un ámbito específico del conocimiento, las tomas de decisiones, ¿sí? El razonamiento ha sido también otra área que se ha fortalecido mucho en los últimos años, ¿sí? Y aspectos también a la motivación. Así que, bueno, ese es un poco el recorrido que vamos a hacer en el curso, sabiendo que en la psicología cognitiva hay otros temas que perfectamente podríamos, o módulos, que se podrían ver, pero bueno, el tiempo es limitado. Ya les comenté los temas más de razonamiento propiamente dichos, temas de control motor, podrían ser ámbitos perfectamente abordables de la psicología cognitiva que en el curso no llegamos a ver. ¿sí? Así que, bueno, les agradezco mucho que estén por acá y espero que disfruten mucho, mucho este curso y que lo puedan aprovechar. Y ahora sí le vamos a dar la palabra a, bueno, le voy a dar primero la palabra a Alejandro Maiche para presentar a Vivian que es nuestra conferencista de hoy. ¿sí? Con la conferencia Mi relación íntima con la evidencia y la práctica el caso de la cognición numérica. ¿sí? Así que, bueno, los dejo con Alejandro en primera instancia. Gracias, Ale. Les cuento un poquito esta dinámica que vi y que algunos no sabían. Nosotros, desde hace ya varios años, empezamos el curso con una conferencia inaugural donde siempre tratamos de invitar a profesores, en general son extranjeros, han venido muchos colegas de Argentina, de Brasil y hoy tenemos la presencia de Vivian que es cubana de origen. El objetivo de invitar extranjeros mientras Vivian prepara su presentación es que ustedes vean un poquito más allá de las fronteras nuestras cómo es la psicología. También porque es claro para todo el mundo que la psicología rioplatense tiene una impronta particular en el mundo. La psicología cognitiva en el Río de la Plata es básicamente minoritaria dentro del espectro de psicologías, digámoslo así. Esta no es la situación en el resto del mundo donde en general tiene una presencia casi que mayoritaria en la formación de los estudiantes y eso muchas veces se ve cuando uno sale del país. Entonces lo que tratamos de hacer en estos años iniciales donde quizás la mayoría no tuvieron todavía la oportunidad de salir como psicólogos es que puedan ver un poco esa perspectiva más internacional de la psicología a través de gente que podamos invitar. En este caso nos deleita con su presencia Vivian Raybosa que es una vieja amiga además del equipo. yo voy pensando en presentarla y sabiendo que esto iba a llevar unos minutos pensaba contarles un poco cómo conocí yo a Vivian en realidad la había leído y había hablado con otros colegas sobre ella fundamentalmente con estudiantes de ella que compartimos algunas escuelas y algunos congresos y sabía que trabajaba en este tema de la cognición numérica o del aprendizaje de la matemática que además por aquellas épocas estaba empezando a ser un poco mi tema todavía no era del todo mi tema y en 2017 tuve el privilegio de irla a visitar a Cuba ella dirigía en aquel momento toda la el área de investigaciones del centro de neurociencias de La Habana que es un centro de neurociencias bastante grande un edificio que impresiona bastante con varias plantas que además tiene una producción internacional muy conocida y Vivian ahí dirigía toda la parte de investigaciones además de llevar su línea de trabajo en cognición numérica estuve 15 días trabajando con Vivian y bueno eso me permitió conocer no solo la dinámica de un centro de neurociencias muy importante pero a la vez en un contexto muy complicado como el cubano sino también conocer un poco esta perspectiva cognitiva que creo que hoy de la cual hoy creo que Vivian nos va a contar una parte íntima que es justamente la relación de ella con la psicología más científica con lo empírico con la evidencia a través en este caso de la cognición matemática después para mí había sido una estancia muy rica pero que no pensaba que fuera a continuar nos volvimos a encontrar con Vivian cuando ella dirigió la unidad de evaluación educativa la que se encarga de las pruebas aristas en el INED de Uruguay Vivian estuvo a cargo de las pruebas aristas que son unas pruebas nacionales de evaluación que hace Uruguay desde hace algunos años no muchos Vivian dirigió ese departamento durante un par de años y casualmente yo fui el delegado de la UDELAR en la comisión directiva del INED y por lo tanto coincidimos digamos en distintos roles en un periodo ahí que va del 2019 al 2020 o por ahí ¿no? 2020 y después hemos ido coincidiendo en distintos lugares fundamentalmente relacionados con tener el mismo tema de investigación ahora Vivian trabaja en la Universidad Católica y también en el Estela Maris como asesora pedagógica y la verdad es que es una de nuestras consultoras predilectas en general la llamamos tanto para tesis de maestrías o incluso de TFGs y otro tipo de consultas pero nunca la habíamos invitado a abrir un curso de primero y esto fue una idea que surgió en el equipo este año y nos pareció que era bárbara porque cumplía con todos los requerimientos es decir es extranjera es investigadora con producción internacional y además está arraigada localmente por lo tanto realmente estamos muy contentos de tenerte acá Vivian te agradezco nuevamente y bueno espero que la disfruten y que puedan hacer todas las preguntas que tienen gracias Vivian muchísimas gracias otra vez de vuelta acá a este lugar a esta a esta aula magna que en donde ya he estado varias veces y es un gustazo siempre estar acá gracias Ale bueno estamos haciendo aquí está bien sí que te decía que si hay algo que tengo que tomar en cuenta ¿todo bien? sí ¿por qué estás grabando? sí eso sí bueno entonces en lo que arreglan todo esto para que quede la grabación ya creo que Alejandro ha hablado un montón de cosas de mí ya no me queda nada por decir ya saben más o menos cuál es mi origen mi origen mi condición para toda la vida porque soy cubana para siempre entonces nada hoy cuando me comentaron de venir acá a dar esta charla dije ¡uh! tremendo problema porque lo más difícil de todo es motivar a la gente porque venir y ver un montón de gente que sabe mucho y uno presentarle un resultado así todo técnico y la gente preguntarte es lo más común pero cuando tenemos gente como ustedes tan joven tan dispuesta a estudiar metida dentro de esta materia que es una materia que a veces es re complicada a veces no siempre es re complicada pues entonces es un desafío muy grande nosotros decimos en Cuba un reto muy grande pero me dijeron que el reto acá es un poco también como regañar ¿no? el reto es como que te resongo te regaña un poco ¿no? entonces la palabra desafío se me ha quedado ya como una palabra uruguaya y la empleo mucho más que reto entonces bueno yo decía ¿cómo los puedo motivar? ¿qué les puedo decir que no los canse y que los ayude a entender un poco lo que es en la realidad real la psicología cognitiva porque ustedes van a estudiar procesos cognitivos ¿no? por lo que estuve escuchando ahora de el adelanto que dio Ade Vázquez entonces dije bueno vamos a enfocar esto desde una perspectiva un poquito diferente y en vez de mostrarle resultados y resultados de mi línea de investigación vamos un poco a hablar de el gran desafío que he tenido durante toda mi vida por pertenecer al centro de neurociencia desde que me gradué en el año 1988 montón de años ya y traerles un poco esa experiencia a ustedes acá ¿bien? es lo que lo que pretendo o sea no les quiero dar una clase de cognición numérica que es a lo que me dedico últimamente sino que quiero conversar con ustedes un poco desde la perspectiva de psicóloga que entró en un centro de neurociencia donde habían especialidades de todo tipo Ale les estuvo comentando qué características tenía este centro y cómo los retos o sea los desafíos que tuve que enfrentar en como investigadora en el contexto cubano que hicieron que me convirtiera en una investigadora que tuviera que tener una relación obligatoriamente íntima con la evidencia y la práctica ¿sí? y en ese sentido es que les traigo hoy esa experiencia me pueden interrumpir cada vez que quieran me pueden preguntar si no entienden algo de lo que les comento no les traigo nada perdón no les traigo nada que sea desde el punto de vista teórico complicado o sea lo que les traigo es solo algunas ideas sobre cognición numérica para poder explicar esta relación íntima pero no quiero profundizar en eso porque no es el objetivo de esta charla ¿sí? entonces vamos a ver cómo sale si hay algo que no entienden me dicen y yo inmediatamente paro conversamos porque me encanta la interacción ¿sí? de hecho tengo acá un pequeño experimento montado para ustedes y vamos a ver qué tal sale no tengo ninguna expectativa así que de cualquier manera va a salir bien y bueno vamos a empezar ¿sí? después de esta bueno y por supuesto no sé si lo dije al principio porque Ale habló tantas cosas y yo andaba además tratando de conectarme y últimamente a veces tengo mis problemas también íntimos con la tecnología y entonces pero bueno agradezco un montón que me hayan invitar y tener este espacio una vez más en la UDELAR también es para mí un momento muy lindo y por eso lo agradezco mucho entonces bueno vamos a empezar ya dejamos de hablar por cierto Ale ¿cuánto tiempo? una hora más o menos sí ah bueno no sé le dije que sí por decirlo bueno entonces vamos a empezar este es el recorrido de mi vida profesional es decir yo me gradué en el 88 como les comenté y me gradué ya con cierta experiencia mínima en psicología cognitiva era de las raras de la universidad de la facultad de psicología que les gustaba la psicología cognitiva no soy yo no que les gustaba la psicología cognitiva porque no recuerdo si bajé creo que sí lo bajé que les gustaba la psicología cognitiva hice mi tesis lo que acá es el trabajo final de grado allá se hacen tesis o sea tienen categoría de tesis es un trabajo investigación bueno no sé deben ser similares lo que cambia es la terminología y lo hice precisamente en psicología cognitiva y entré al centro de neurociencia e inmediatamente me gradué seguí trabajando en psicología cognitiva a lo largo de los noventas los noventa y me fui involucrando con las neurociencias cognitivas que en este caso la neurociencia cognitiva nos busca el digamos que las bases neuronales de esos procesos cognitivos que ocurren en la mente de los que le estaba hablando Ale Vázquez bien entonces también me metí con eso y empecé a trabajar en algunas en algunos estudios buscando las bases neurales del procesamiento cognitivo bien y hacia los 2000 me empezó a interesar muchísimo trabajar con mi equipo siempre cuando digo me empezó o hice siempre hay un equipo grandísimo detrás que se los voy a mostrar al final y además es una sorpresa no se lo voy a decir lo que les voy a mostrar al final entonces me empezó a interesar hacer el vínculo entre lo que encontramos en el laboratorio con relación a la psicología o sea resultados que tenían que ver con la psicología cognitiva con las neurociencias cognitivas ¿cómo podíamos hacer el vínculo con la educación? y ustedes dirán ¿y por qué con la educación? porque se me olvidó decirles que todos estos estudios que hacía dentro de los marcos de la psicología cognitiva de las neurociencias cognitivas tenían que ver con el aprendizaje y tenían que ver con los niños por eso es que al final de los años 2000 o sea al final en la primera década de este siglo me interesó muchísimo ver cómo vinculaba esos resultados que teníamos de cómo los niños aprenden desde el punto de vista de los procesos y desde el punto de vista de las bases neurales de esos procesos cómo poder vincular esos resultados con la educación y entonces he pasado mis últimos 15 años de trabajo básicamente haciendo sinergias con el sistema educativo haciendo sinergias con las docentes y bueno por eso también lo tengo que poner de manera que podemos decir que me he dedicado a trabajar en el aprendizaje en el aprendizaje típico y en el aprendizaje atípico buscando determinados mecanismos cognitivos que explican ese aprendizaje y también las bases neuronales de esos mecanismos en el desarrollo típico y atípico y me he dedicado también a tratar de llevar eso a la práctica de ahí mi relación íntima también con la práctica y no solo con la evidencia bien y en qué áreas bueno hasta mi doctorado que fue en el año 1999 fue en lenguaje escrito pero había un montón de gente que se dedicaba a eso en todas partes acá también hay un montón de gente que trabaja lenguaje escrito pero resulta que un señor que van a ver también más adelante que se llama Brian Butterworth que fue a neurociencias una vez cuando yo tendría estaría ya llevaba como dos años ya de haber hecho mi doctorado y me dijo ¿y por qué no te dedicas tan bien? ¿qué? ah ¿y por qué no te dedicas tan bien? ¿por qué no te dedicas a la cognición numérica? es un área pujante un área que está en pleno desarrollo cualquier cosa que hagas ahí va a ser novedad un segundo ahí decime ¿dónde? bueno ya basta de historia vamos a la a la cosa en sí ¿sí? sí, sí me han dicho los chicos que la vez de que han ido siempre es un problema en Montecasuelo están ¿dónde están? bueno les comento en lo que se resuelve este asunto les comento que la próxima diapositiva tiene que ver un poco con esa ese énfasis que estoy haciendo en vincular la evidencia con la práctica vincular la evidencia con la práctica lleva todo un ciclo de desarrollo y acá le traigo más o menos dibujado ese ciclo ¿sí? para que ustedes vean es un ciclo ¿dónde? es lo que se llama y más demás sí de alguna manera que en la ciencia está muy presente y en las ciencias cognitivas está presente también y lo vamos a ver a través de ejemplos acá en esta charla ¿no? entonces el ciclo comienza generando ideas y haciendo hipótesis déjenme decirle que para investigar lo más importante es tener una buena idea cuando no tenemos una buena idea resulta que todo lo demás que nos va a salir probablemente no trascienda nunca tener la idea es importante hacerse la hipótesis una buena hipótesis de trabajo es importantísimo por ahí arranca todo y después entonces empezamos a investigar empezamos a hacer o investigación básica o investigación aplicada para ir obteniendo evidencia evidencia es un resultado evidencia es otra cosa y vamos a hablar un poquito de la evidencia también un poco más adelante dentro de esta historia de vida que les estoy contando ¿sí? entonces esa evidencia que vamos obteniendo que vamos acumulando nos permite revisitar lo que hay hasta el momento con relación a esas preguntas que nos estábamos haciendo y mejorarlas pero a su vez nos da un marco conceptual un marco metodológico para innovar e innovar que es la última de las etapas de este ciclo de I más D más I I de innovación y la primera I de investigación innovar significa que nosotros trascendemos todo lo que tiene que ver con lo puramente investigativo y con lo puramente de mejora de lo que hasta el momento existía con relación a esa pregunta a ese tema que estamos investigando para empezar a resolver un problema de la sociedad un problema del mundo real y hacerlo de una manera más eficiente y hacerlo de una manera mejor para la gente y por eso les digo que es un gran desafío poder llegar a la innovación ¿sí? porque no siempre hacemos el ciclo completo ni es obligatorio hacerlo pero hay quien le interesa llegar al final del ciclo como investigador y hay quien se queda solo en la parte I más D o en la parte de I nada más ¿sí? entonces bueno lo que les voy a mostrar tiene que ver con este ciclo completo a través de ciertos ejemplos ¿bien? y como les hablo de cognición numérica vamos a empezar por la parte de ahí por la parte de investigación ¿sí? ¿me siguen hasta ahora bien? perfecto bien cognición numérica ya saben por qué me interesa la cognición numérica bueno les dice la historia de Brian Butterworth la cognición numérica no trata sencillamente de esos procesos y mecanismos cognitivos que están involucrados en el procesamiento de los números ya sea en su formato no simbólico pueden ser conjuntos por ejemplo en su formato simbólico que es cuando se involucran los números que es una adquisición humana una adquisición convencional los números pueden ser números arábigos en nuestro caso en las convenciones que nosotros usamos los números arábigos el 1 el 2 el 3 hasta el 9 y el 0 y todos ellos se combinan para formar todos los números arábigos que nosotros conocemos y están las palabras números que son las que yo acabo de pronunciar esos son los dos formatos simbólicos que tienen los números bien entonces los mecanismos cognitivos que procesan la información desde el punto de vista simbólico desde el punto de vista no simbólico de las cantidades numéricas es lo que se llama cognición numérica ¿sí? dicho así de una manera muy sencilla bien entonces bueno hay una primera gran noticia que a todo el mundo le encantó cuando empezó a descubrirse en este siglo hemos aprendido mucho más de lo que los mecanismos cognitivos que subyacen a la cognición numérica que en todo el siglo pasado y una les traigo acá algo que se ha investigado muchísimo y de lo cual ya podemos hacer una afirmación no de todo podemos hacer una afirmación en cognición numérica pero casi podemos hacer una afirmación los animales los bebés humanos y las personas que viven en sociedades libres de número ¿saben que existen sociedades libres de número? no sabían no sabían que hay sociedades por ejemplo los pirajá los pirajá en la selva amazónica esto es una foto de un experimento donde participaron estas personas no tienen palabras números solo denotan los números como mucho poco y unos cuantos ¿bien? y con eso hacen cualquier cantidad de procesamientos numéricos bueno pues entonces podemos decir que estas sociedades de culturas libres de número más los bebés pequeños los bebés humanos y los animales distintos animales de distintas especies desde los mosquitos los pollitos los mamíferos no solo los chimpancés los primates no humanos sino también otros mamíferos tienen la capacidad de entender y discriminar las magnitudes numéricas de manera aproximada y eso es tremenda noticia ¿sí o no? ¿sabían eso? ¿no lo sabían? bueno seguramente que tienen en algún momento alguna clase de cognición numérica ¿no Ale? en otro masa de la motivación esto se va a motivar ¿bien? para que se apunten porque acá hay muchas cosas lindas que decir ¿bien? entonces vamos a empezar por ahí y ya perdón que alto y ya no vamos a entrar en detalles porque ya dijimos que no es el objetivo ¿no? pero hay varios modelos cognitivos que tratan de explicar estos hechos que son hechos científicos fundamentados son evidencias ¿bien? y el modelo para mí no sé qué piensas tú pero para mí el más influyente de todos es el modelo de Feijenson Duan y Spell de 2004 Duan y Spell han estado acá Feijenson o no Jalberda sí que tiene una relación o ha tenido una relación con ella pero acá Alejandro tiene muy buenos contactos con todo este grupo ¿sí? entonces bueno acá Uruguay ha tenido la suerte gracias al equipo de acá de la UDELAR de cognición ha tenido la suerte de poder invitar por lo menos a Duan y a Spell de hecho a Spell le dieron una el honoris causa yo no estaba estaba de viaje en ese momento no pude venir me hubiera gustado bien volviendo otra vez acá porque bueno acá vamos a poner un poco de chingereguía y un poco de ciencia para para que vean porque además las personas que hacen todo esto también son seres humanos ¿sí? y tienen sus historias entonces este modelo que se que lo elaboraron estas tres personas son tres prácticas plantea sí bueno las personas que están hablando se pudieran callar yo yo no lo siento pero a lo mejor allá atrás se siente bueno bueno capaz que si te mueves para acá mueve para acá adelante acá adelante hay un silencio casi sepulcral ¿sí? bueno entonces seguimos seguimos ¿bien? este este modelo que plantea plantea que justamente lo que explica que los bebés humanos desde los primeros días de nacido los animales y las culturas libres de número pueden lidiar con la información numérica porque existen dos sistemas centrales con los que venimos equipados que es el sistema numérico aproximado y el sistema de seguimiento de objetos y estos dos sistemas que tienen características muy particulares y ahora las vamos a ver también por arriba se encargan de construir el sentido numérico y el sentido numérico o sea entender que es el número a partir de estos sistemas que vamos a ver sus características y son preverbales por supuesto porque fíjense que estamos hablando de bebés humanos con pocos días de nacido que muestran en los experimentos se ve que usan estos sistemas y estamos hablando de animales también que usan los experimentos muestran que tienen una discriminación aproximada de las cantidades por una cuestión de supervivencia en el caso de los animales ¿bien? de supervivencia porque necesitan tener una idea de cuánto hay para poder alimentarse para poder escapar de los depredadores y otras razones ¿sí? ¿bien? Bueno ¿hay una gran discusión? Sí Dale Sí A ver Sí, por ejemplo te voy a poner un ejemplo de estudios que se han hecho vamos a decir que estudios ecológicos en animales no te voy a poner un ejemplo de un estudio experimental porque resultaría más difícil sin tener diapositivas que me ayuden a explicarte pero un estudio ecológico por ejemplo un estudio que se hizo con manadas de leones una manada de leonas y entonces se hizo en el hábitat natural de las leonas y los experimentadores le pusieron una grabación lo estoy haciendo a memoria le pusieron una grabación a esas leonas que eran rugidos como de otra manada que se venía acercando ¿sí? y entonces variaron de manera sistemática y controlada la cantidad de rugidos que equivaldrían a los integrantes de la manada que no era real pero para las leonas de la manada real sí era real esa manada que venían acercándose y notaron que las leonas las leonas del grupo experimental cuando escuchaban rugidos que equivalían a una cantidad de leonas menor que la del grupo de ellas tendrían a tener una actitud ofensiva para defender su territorio pero cuando la cantidad de rugidos excedía la cantidad de integrantes de la manada tenían una actitud defensiva de huida entonces lo estoy diciendo de manera parafraseada entonces esto mostró que tendría que haber una discriminación aunque sea aproximada porque no tienen lenguaje de la cantidad para poder tomar la decisión si enfrentara la manada supuesta manada que venía y que eran más o en función de si eran más o menos que la manada que formaba parte del grupo experimental ¿entienden eso? ¿sí? y con los bebés se han hecho muchísimos experimentos y los experimentos usan muchos de ellos usan lo que se llama esa característica que tienen los bebés de mirar lo que les interesa hay otros que usan por ejemplo los que tienen chupete el reflejo de succión que cuando algo le interesa a un bebé el chupeteo la frecuencia del chupeteo es más fuerte y entonces le ponen estímulos con diferente numerosidad con diferentes cantidades manipulan experimentalmente esos estímulos de manera tal que el bebé no se fije en características digamos de magnitudes físicas que no son numéricas lo cual no se logra del todo y hay una gran discusión con relación a eso pero se logra bastante y han visto que a través de la mirada o del chupeteo los bebés tienden a que le llame la atención el estímulo novedoso cuando este estímulo novedoso son las cantidades numéricas y entonces todos estos son diseños experimentales muy controlados para evitar tener sesgo que hagan que el bebé atienda otra cosa que no sea la cantidad numérica pero se usa la mirada el chupeteo a veces se usa si son bebés más grandes otras reacciones que el bebé puede hacer con objetos pero es la forma en que se hace ¿ya? ¿así sí? por favor entonces volvemos para acá para poder pasar las diapositivas acá ¿por qué nos interesa estos sistemas nucleares? nos interesan estos sistemas nucleares porque hay mucha evidencia que plantea que son la antesala el precursor para adquirir los símbolos matemáticos si no tenemos estos sistemas nucleares el sistema numérico aproximado y el sistema de seguimiento de objetos sobre todo el sistema numérico aproximado que tiene las representaciones aproximadas de las cantidades numéricas vamos probablemente a tener dificultades para aprender matemática eso es una hipótesis que está en una un debate muy caliente en estos momentos muy caliente y bueno acá Alejandro se ha dedicado mucho a trabajar con la hipótesis de la relación entre el sistema numérico aproximado y la aprendizaje de la matemática y yo no yo le he dejado eso a Alejandro y me he dedicado más a otro que es la cenicienta de estos sistemas que es el sistema de seguimiento de objetos y la relación que tiene el sistema de seguimiento de objetos con el aprendizaje de la matemática por tanto le dejo a Ale todo lo que tiene que ver con el sistema numérico aproximado y hoy le traigo los ejemplos de preguntas que nos hemos hecho nuestros equipos de investigación con relación al vínculo entre el sistema de seguimiento de objetos y el aprendizaje de la matemática pero antes vamos a ver en qué consisten estos sistemas porque hasta ahora no sabemos nada bueno hay cuatro hay muchas características pero hay cuatro que yo quiero mencionarles acá para que se den una idea general de lo que es el sistema numérico aproximado como les dije es un sistema nuclear de origen muy básico es un sistema con el que venimos equipados los seres humanos y los animales también lo tienen y permiten con qué juega ese sistema con las representaciones mentales de las cantidades en formato analógico o formato no simbólico no puede ser formato simbólico no puede ser número porque los ni los animales ni los bebés dominan el formato simbólico de las cantidades numéricas ¿sí? ¿entienden? ¿bien? sí la segunda característica a mí me gustaría mencionar este sistema numérico aproximado sí dale oh, montones por aprendizaje lo pueden lograr de hecho hay un experimento muy lindo de Brannon de una señora es una Catron Brannon Elizabeth Brannon del año 1998 si mal no recuerdo que ellos ella enseña dos monos resus no son chimpanzés pero son dos monos resus los enseña a seriar con los enseña a seriar no usan símbolos usan estímulos no simbólicos usan conjuntos y enseña a los monos y enseña a los monos a seriar quiere decirse ¿qué es seriar? ¿qué es seriar numérica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y los monos logran hacer eso que es una construcción una convención nuestra y logran hacerlo a través de las cantidades numéricas o sea, sí se puede y también logran hacer match entre cantidades en forma de conjuntos no simbólicos y su correspondiente dígito sí, también exacto o sea, que eso que recuerda es así ¿verdad? creo que los experimentos más audaces con los símbolos son más con los chimpancés y otros monos otros primates no humanos ¿no? delfines también con todo con los mosquitos con las abejas con los pececitos con los peces hay estudios súper interesantes con los peces ¿y saben por qué? porque nos vamos a meter en camisa once varas en la segunda vuelta de esto que es la cognición en numérica y el sistema numérico aproximado va como motivación para el profesor Alejandro Mach para que ustedes se van a entrar de montones de cosas con el equipo de Alejandro ¿verdad? eso se va así como nada bueno ¿y qué es lo que permite el sistema numérico aproximado? cuando se trata de estímulos no simbólicos ajá lo que permite es o estimar cantidades o comparar cantidades para ver dónde hay más dónde hay menos ¿sí? básicamente eso es lo que hace el sistema ¿bien? y lo hace de forma aproximada como les dije ah pero fíjense se ha encontrado algo interesantísimo y es que en la medida en que aprendemos la matemática simbólica la precisión de esas representaciones mentales que no les voy a decir el modelo matemático que está detrás porque en eso nos meteríamos ya toda la clase la charla esas representaciones mentales que se encuentran en el sistema numérico aproximado se hacen más precisas quiere decir que el aprendizaje de los símbolos matemáticos tiene una influencia positiva sobre el sistema numérico aproximado por tanto la relación entre el sistema numérico aproximado y el aprendizaje de la matemática es una relación win-win ¿sí? y eso es bien interesante fíjense como todas estas cosas empiezan a hacernos vínculos para la vida real y la importancia que tiene por ejemplo que los docentes sepan en este tipo de cosas cuando enseña matemática ¿sí o no? ¿verdad? y ahí están viendo ya como se nos va acercando el camino hacia la innovación bien hacia la práctica y además aunque hay mucha discusión sobre esto porque no están contentos los que están en contra del sistema numérico aproximado es como si hubiera dos bandos en estos momentos a nivel teórico plantean los que están a favor y han encontrado numerosos trabajos han encontrado que el sistema numérico aproximado como les dije es capaz de predecir el aprendizaje matemático posterior sí para mí esas características son de las más importantes sobre el sistema numérico aproximado que ustedes pueden saber así en una charla como esta y si se puede medir claro que se puede medir es una gran ventaja que se pueda medir ese sistema numérico aproximado y se mide con tareas como esta esta es una tarea clásica ya es clásica es una tarea de alberda se llama es un test realmente para medir el sistema numérico aproximado ya llegó a categoría de test y es un test que se llama panamá acá abajo pues si quieren jugarlo y saber cómo están sus sistemas numéricos aproximados acá tienen la url para jugar les va a gustar porque realmente te pone bajo presión y además después te dice cuál es la precisión que tiene tu sistema numérico aproximado en dependencia de una una norma de referencia que hay bien y te dicen qué percentil estás puedes que estés más bajo puedes que estés más alto así que los invito a que sepan sobre su sistema numérico aproximado que querías preguntar no entendí bien la pregunta perdona pero también porque no escuché casi sí esto no esto no correlaciona mucho con la inteligencia esto esto que estamos hablando que son estos procesos nucleares básicos no correlacionan con la inteligencia más bien son son como son innatos ¿ves? y estamos equipados con ellos y puede ser que por un problema genético nos equiparon mal ¿entiendes? pero genética y genética y mecanismos neuronales acá están muy relacionados y no la inteligencia en particular ¿sí? ¿era por ahí tu pregunta? bien bueno por favor bueno y acá ven la tarea de Panamá ¿otra? sí ¿parecida? sí vamos a tener dificultades para aprender matemáticas por eso decía que una de las características que tiene el sistema numérico aproximado es que parece predecir la habilidad posterior para aprender en todos los sentidos para bien y para mal ¿bien? así que está bueno por eso les decía que hay un link ahí necesario con la educación porque las ciencias cognitivas están descubriendo cosas que para los educadores son fundamentales ¿verdad? no son entrenables son entrenables a lo largo de la vida se pueden entrenar de hecho existen sistemas para entrenar el sistema numérico aproximado mira como Alejandro está disfrutándolos a tope no se puede ya no puede ya se va a parar pero dejen seguir a Vivian porque en realidad tiene cosas mucho más interesantes que todo esto de la matemática no pero están buenísimas todas las preguntas y los espero en la práctica sin duda pero pensá una cosa de eso que dijiste la matemática cuando hablamos de aprender matemática en general para los sistemas educativos es la matemática exacta que tiene una diferencia fundamental con el sistema numérico aproximado y parte de lo que nos ha enseñado meternos en estos temas tiene que ver con que ese tránsito de lo aproximado con lo cual venimos equipados naturalmente hacia lo exacto muchas veces es demasiado abrupto y no debería no tendría por qué serlo digamos porque vos en realidad para manejarte en el mundo con una matemática aproximada en general te manejas bastante bien digamos no necesitas exactamente saber que te tenían que devolver 73 pesos lo que no puede pasar es que te devuelvan 10 y que vos digas está bien digamos entonces ahí hay todo este trabajo que estamos tratando de hacer pero pero dejen que la carrera les vaya incluyendo y ojalá eso los vaya llevando hacia los aspectos aplicados de la cognición y uno de ellos es este que Vivian y yo hemos terminado trabajando del aprendizaje de la matemática solo eso si te dejo por favor si a ver mira yo ahí no tengo mucha información pero lo que sí te puedo decir que todo lo que me estás comentando se mueve en la matemática simbólica no se está moviendo en la matemática digamos en la matemática no simbólica o en estos sistemas nucleares hasta donde sé todas esas diferencias más culturales emergen sobre todo con la presencia del símbolo pero que estos procesos se comportan generalmente de manera independiente de manera independiente de la cultura porque son innatos ¿bien? así que seguimos muy buena pregunta también están buenas preguntas todas están pensando muy bien bueno y ahora vamos para el sistema de seguimiento de objetos bueno el sistema de seguimiento de objetos es un sistema que por ser chiquitito a veces lo olvidan y es un sistema ¿por qué digo que por ser chiquitito? porque también este sistema tiene representaciones de las magnitudes numéricas pero no de todas las magnitudes numéricas como el sistema numérico aproximado sino solo de las magnitudes numéricas que corresponden a conjuntos de uno, dos o tres elementos solo esas conjuntos pequeñitos de cualquier cosa no tienen que ser tres frutitas pueden ser tres deseos pueden ser tres aplausos ¿bien? ¿sí? pero hasta tres no más no puede más porque tiene otro mecanismo diferente que es un mecanismo que hace que sea limitado desde el punto de vista cognitivo solo para tres y ustedes dirán ¿y para qué necesitamos eso? ¿con tres nada más? bueno hay teorías que plantean que por ahí se empieza la matemática simbólica Susan Carey por ejemplo es una de las personas que habla sobre la necesidad de este sistema de seguimiento de objetos para entender lo que son cuáles son los primeros números que aprenden los niños cuando empiezan a aprender las palabras numerosas después que dicen mamá porque dicen primero mamá ¿cuáles son las tres primeras palabras? los números las palabras casi lo dije ¿cuáles son las primeras palabras números que dicen los bebés? ¿243? ¿50? ¿1, 2? ¿1, 2? ¿1, 2? ¿1, 2 y cuándo más? ¿3? arrancan ahí ¿verdad? no empezamos por ahí todos cuando somos chiquitos no nos acordamos pero si tenemos hijos tenemos sobrinos tenemos hermanitos y sabemos que empezamos por ahí bueno hay una teoría que plantea que el sistema de seguimiento de objetos sirve para entenderse con esas cantidades pequeñas y que los niños usando sus deditos y usando las palabras números 1, 2 y 3 arranca a entender lo que es el sentido del número que es ponerle el significado a las palabras 1, 2 y 3 en términos de cantidad ¿sí? ¿sí? ¿bien? entonces a mí me gusta mucho esa teoría pero yo sé que a alguien le gustan más otras teorías como por ejemplo la SPELC no sé por qué pero a quien le gusta más a veces son cosas que tenemos así que estamos en las cosas mínimas de todo esto de los detalles y nos bajamos y discutimos por detalles de las teorías pero en general para ustedes está bien así como lo estamos diciendo entonces sí, sí, sí la antropología la antropología ha tenido mucho que ver en la construcción de estas teorías también porque son construcciones desde el punto de vista de las neurociencias desde el punto de vista de la psicología desde el punto de vista de la antropología todo ha funcionado aquí para dar evidencia y nutrir este tipo de hipótesis que estamos planteando ¿verdad Alejandro? todo así que sí sí, sí claro que sí bueno entonces este sistema de seguimiento de objetos ese es el responsable ¿te acuerdan? que el otro permite estimar y comparar magnitudes ¿verdad? este es responsable de algo que se llama subitización ¿habían escuchado hablar de la subitización? creo que voy con tantas preguntas y eso que está muy bien me parece que no voy a llegar al final subitización ¿habían escuchado esa palabra? nunca bueno la subitización es algo que se conoce desde hace muchos años 1968 ¿no? fue los primeros trabajos 1968 y es un proceso que ocurre en niños y en adultos que es que cuando tenemos vemos o sea nos presentan cantidades de conjuntos de uno dos o tres elementos rápidamente a golpe de vista de súbito podemos decir hay uno hay dos y hay tres y no hay que contar no porque acá no estamos hablando todavía del lenguaje estamos a un nivel preverbal esto emerge desde muy temprano en el desarrollo cuando todavía no dominamos los símbolos numéricos y se mantiene la subitización se mantiene durante toda la vida también y también mejora o digamos que se hace más precisa más rápida la respuesta cuando aprendemos matemática la matemática también beneficia al sistema de seguimiento de objetos sí hay una hay una diferencia importante de lo que no es subitización por ejemplo cuando usamos patrones sobre sobre aprendidos como son los patrones de los dados que sabemos cómo está ubicado el uno siempre en el centro los dos están ubicados en los dos extremos del dado el tres en la diagonal sí esos patrones sobre aprendidos no elicitan el proceso de subitización propiamente dicho lo mejor es presentar la subitización aparece con con certeza cuando presentas las cantidades de manera digamos que randomizada en un espacio determinado donde el individuo puede ver esas cantidades bien de hecho de hecho por eso está muy buena tu pregunta de hecho podríamos decir que le dije esto ah que como es de hecho se puede medir y es lo que vamos a ver ahora y van a ver un simulacro de cómo medir la subitización sí que es donde ustedes van a participar ya yo les he avanzado mucho de lo que es la subitización por tanto ahora ya tienen como una impronta un training para poder ver lo que yo les quiero mostrar pero no importa porque esto es con fines didácticos esto no es un experimento de verdad ¿sí? y entonces vamos a verlo fíjense que como es a golpe de vista que no tienes que contar el tiempo de respuesta no varía prácticamente cuando hay dos un conjunto de dos para decir dos cuando hay un conjunto de tres para decir tres no varía por tanto si viéramos el tiempo de respuesta sería prácticamente plano para cuando dices hay un elemento el conjunto tiene uno hay dos hay tres es prácticamente el mismo tiempo de respuesta para los tres porque es de súbito no hay contento ¿bien? bueno entonces le decía que vamos a ver una tarea para medir el sistema de seguimiento de objetos es una tarea que mide más cosas no mide solo el sistema de seguimiento de objetos ¿por qué? porque es una tarea clásica de enumeración donde van a aparecer conjuntos así en la pantalla presentados de una manera rápida conjuntos de elementos de uno hasta nueve elementos a ver conjuntos pequeñitos de uno dos tres que es el rango de la subitización donde usamos el sistema de seguimiento de objetos y va a haber conjuntos más grandes y en esos conjuntos que exceden tres o cuatro ya no se subitiza hay que contar ¿bien? y el conteo es otro proceso que no tiene que ver con el sistema de seguimiento de objetos directamente ¿sí? ¿qué ibas a preguntar? cuando eres ya un usas la matemática simbólica de manera cómoda pues entonces haces todas esas estrategias para no estar uno dos tres cuatro cinco seis siete juntas perfectualmente a lo mejor tres tres con tres y de uno que se te quedó por allá dice tres tres seis siete siete lo dices rapidísimo pero tuviste que usar estrategias simbólicas para poder hacer eso que el sistema cognitivo siempre busca la vía más fácil de llegar a la solución y esa es una forma una estrategia para llegar rápido a decir cuánto hay si la tarea es decir cuánto hay ¿no? está bueno ¿alguna otra pregunta? sí claro otros procesos pero lo que les voy a mostrar fíjense que va a ser manipulado es una tarea de numeración donde ustedes van a ver conjuntos de puntos de diferente tamaño desde uno hasta nueve puntos pero se las voy a poner muy rápido para que ustedes sientan cuando están subitizando ¿bien? es una manipulación que estoy haciendo con fines didácticos acá ¿ok? ¿empezamos? igual pueden decirlo a coro yo solo quería que ustedes hicieran como un análisis introspec una introspección después usar su metacognición ¿qué me fue más fácil? ¿qué me fue más difícil? pero bueno si quieren hacer el coro encantado quedaría lindo porque está todo el mundo está todo el mundo exacto exacto bueno vamos a hacerlo así lo que vean lo dicen ¿sí? vamos para allá nadie se confundió ¿qué rápido lo dijiste? está saturado de estas tareas saturado es un sobreaprendizaje que tiene ¿seguimos? pa eso no es un número eso no es un número perdón eso no es un número eso es uruguayo pa es cualquier cosa en uruguayo ¿no? bien vemos otro ¿alguien vio otra cosa? ¿seguimos? Alejandro va muy rápido pero fíjense el primero nos tomó de sorpresa pero ya ahora dijeron ponte las pilas sistema cognitivo que aquí hay que decir algo ¿sí? ¿seguimos? ¿ves? ¿cómo empiezan? porque ahí depende de estrategias que no son el sistema numérico aproximado no está trabajando en eso ¿ven? a ver acá cualquier cosa también el PA bueno tres, cuatro pero muchos tres porque sonó así como al unísono bueno ¿lo sintieron? ese es el sistema numérico aproximado el que trabaja con esas cantidades pequeñas ¿sí? y ese es el sistema que me interesa más a mí ahora y les quería mostrar algo del ciclo ese que les había hablado no sé si llegará al final ¿no? ¿cuánto que ya queda? ¿hasta qué? no, no vamos a llegar al final pero no importa queda para la próxima lo que no podemos decir ahora lo importante es que se lleven la idea ¿no? me interesa el sistema numérico aproximado el sistema de seguimiento de objetos ¿por qué? porque este sistema que es el responsable de la subitización hay mucha gente de los grandes digamos de las grandes de los los grandes pensadores de estos modelos que plantean que el sistema numérico aproximado realmente desde el punto de vista teórico no debería tener nada que ver con la matemática excepto hasta donde yo sé Susan Carey que dice que sí para arrancar con uno, dos y tres ¿recuerdan? ¿sí? bueno entonces nosotros el equipo se hizo por cierto si no veo al final si le enseño la foto de los equipos porque la foto siempre es importante enseñarla que pasé mucho trabajo buscando fotos desde el baúl de los recuerdos entonces ah mira se me había olvidado decirle que esto ya es un poquito más nos movimos cuando decíamos uno, dos y tres así en coro nos movíamos en este rango de acá vamos a marcarlo por acá nos movíamos en este rango de acá uno, dos, tres este es el tiempo de respuesta el tiempo que ustedes demoraban para hacer la simulación a lo que vimos acá que ustedes demoraban en decir uno con decir tres ¿verdad? es el tiempo de respuesta miren que está en el orden de los milisegundos un segundo tiene mil milisegundos calculen que el tiempo promedio de respuesta en el rango de subitización que es este rango de acá estuvo por debajo del segundo promedio pero ahí yo hago un zoom para la parte derecha de la pantalla y ahí ustedes pueden ver que estas son las curvas de tiempo de respuesta promedio para en la tarea esta que acaban de hacer ¿verdad? por individuos que tenían ocho once catorce años y adultos y fíjense que les puse unos colores para que lo pudieran entender ¿cuáles son los individuos en este caso que más demoraron en subitizar? los de ocho años y los que menos díganme los colores de las barras y ya por ahí sacamos ¿la verde? la verde y la amarilla fíjense que hay una separación aquí entre los tiempos promedios para decir que hay uno dos o tres conjuntos entre los niños de ocho y once años y los niños de catorce años y los adultos entre los niños de catorce años y los adultos casi no hay diferencia ¿verdad? en tiempo de respuesta esto habla primero de que es como les decía casi es una pendiente plana en el tiempo de respuesta demoramos más o menos lo mismo en decir que hay tres que hay uno porque el sistema de seguimiento de objetos tiene esa característica que es muy rápido y además que al parecer el aprendizaje de la matemática porque es lo que les ha pasado a esos individuos que tienen ocho años y después once y otros que tienen catorce y otros adultos el aprendizaje de la matemática hace que esos tiempos de respuestas bajen también ¿verdad? pudiera ser esa una hipótesis sí ah no claro el declive cognitivo existe no me digas no me no me cuentes eso que a cada rato por saber tanto me pasa como a los médicos digo capaz que esta curva ya no me da igual que como me da cuando tenía treinta años no sí pasa pasa y vuelve quizás a subir a los ochenta años se parece más a la curva de los niños de ocho años no he visto estudios así de gente grande no he visto pero uno pudiera predecir eso a partir de otros estudios que se han hecho de deterioro cognitivo de envejecimiento normal no tienes por qué tener una demencia donde todos estos parámetros de tiempo de reacción se mueven mucho con la edad bien y probablemente ya a esas edades pues usted decía no me digas no me recuerdes eso bien seguimos bueno se acuerdan que yo les había hablado del ciclo que tenemos hipótesis tenemos buenas preguntas las contestamos y entonces eso nos va llevando a tener un cuerpo de evidencia que evidencia no es resultado se acuerdan de todo eso y que al final eso nos permite llegar a una innovación es decir a llevar a la práctica lo que encontramos en el laboratorio de una manera para mejorar determinadas determinadas situaciones que son problemas para la gente ¿se acuerdan? llevarlo a la vida real a la sociedad ajá la innovación social por ejemplo podría ser en el caso de la educación sería ejemplos de innovación social para que la educación de la matemática sea mejor y para atender mejor a los niños que tienen dificultades para aprender matemática ¿recuerdan? bueno esta es una hipótesis esta es una idea que nosotros tratamos de de responder e hicimos dos estudios longitudinales los dos estudios longitudinales fueron estudios donde medimos la subitización en un momento inicial dejamos pasar un tiempo y medimos que pasaba con en este caso el cálculo con la fluidez en el cálculo estos dos estudios longitudinales son diferentes uno de ellos que es el que está aquí arriba el primero se hizo en la población típica es decir en niños que no tenían dificultades para aprender matemática ¿verdad? y el segundo fue un seguimiento longitudinal de un año los niños estaban en tercero ahí le hicimos la tarea de subitización después obtuvimos el efecto de subitización ese que ustedes vieron en las pendientes y al otro año le hicimos una evaluación de sus fluidez de cálculo que es digamos un objetivo de la matemática simbólica ¿bien? y en el otro estudio trabajamos con niños con discalculia niños con discalculia una dificultad para aprender matemática que tiene un origen neurobiológico y estos niños fue un seguimiento que hicimos de 12 años los evaluamos en el 2003 y vimos la relación que existía entre la subitización de esos niños o sea cómo estaba el sistema de seguimiento de objetos cuando estaban en el 2003 y de 12 años después hicimos la evaluación de fluidez del cálculo y lo que encontramos en estos estudios fue en el de la población típica que fue el seguimiento longitudinal de un año encontramos que la habilidad para subitizar predijo de manera significativa casi el 10% de la variabilidad individual en la prueba de fluidez de cálculo que se evaluó un año después cuando hacemos cualquier test hay variabilidad individual unos los hacen mejor y otros los hacen peor y otros los hacen en la media en el promedio ¿sí o no? se sigue generalmente cuando está bien construido y la forma de medir la habilidad sigue una campana de Gauss no sé si ya dieron eso ¿lo dieron en la carrera? ¿o todavía no han dado? bien este se lleva en la idea lo que es la variabilidad individual ¿verdad? bueno la subitización explicó el 10% de ella sola hizo una contribución única desde el punto de vista del modelo matemático que se aplicó de casi un 10% de la variabilidad individual en la fluidez de cálculo medida un año después y cuando se hizo el seguimiento longitudinal de 12 años en la población atípica se encontró que la habilidad para subitizar explicó casi el 20% de la variabilidad individual en la fluidez de cálculo medida 12 años después de manera que son dos estudios longitudinales que están mostrando que existe una asociación entre el sistema numérico el sistema de seguimiento de objetos medido a través de la subitización y el aprendizaje de la matemática y estos dos estudios uno fue ya publicado el que ven acá y este segundo no se ha terminado de escribir alguna vez lo terminaremos de escribir ¿sí? entonces la respuesta a la primera pregunta parece ser afirmativa a través de dos estudios pero no va hasta el resultado porque si el resultado lo agarramos y lo metemos dentro de un file o lo dejamos en la web en la nube y no lo publicamos no llega a ser evidencia para que sea evidencia hay que publicar ese resultado y para que sea evidencia otros tienen que poder replicar lo que tú lo que tú hiciste y para que sea evidencia tienes que ser sometido tu resultado tu estudio escrutinio y la única forma hay muchas formas pero la única que es directa es publicar publicar para poder tener esto esto no es por un problema esta es mi página en Google Escola bien el artículo que yo les acabo de decir o sea el estudio longitudinal que les acabo de decir el despedimiento de un año está publicado y tiene 46 citas eso quiere decir que hay 46 grupos de investigación que han sometido a escrutinio ese resultado bien entonces es importante entender que una evidencia necesita ser replicada el resultado para que se convierta en evidencia tiene que ser replicado y tiene que ser escrutado no se puede quedar solo ah mira que bien me quedó que lindo lo guardé y no lo publiqué no puede ser ¿sí? entonces ¿cuánto me queda? nada bueno ¿ah todavía queda? ¿cuánto me queda? han hecho miles de preguntas ¿vas a seguir haciendo preguntas? la segunda hipótesis la segunda pregunta que sí así sí podés interrumpir todo el mundo te ha interrumpido sí ¿cuánto me queda? la segunda tip que no se me queda de trabajo es algo que vamos a dar y junto bueno los modelos que vamos a contar las cueras que hay una cierta capacidad es un caso cuartos gritar entonces me asustí mucho yo sé cuánto ya he investigado la situación el rendimiento de esos tales de situación y esa suele trabajo Sí. De hecho, en el centro de este, lo que quiero decir es que la de un año tiene como una de las mañanas que tiene que ser una transmisión en el laboratorio, no es parcial, es parcial, es parcial, pero es parcial, pero bueno, sí, por lo menos el procesador central se ha evaluado. Lo que sí te puedo decir es que hay varios de los modelos, porque acá, todo hay varios y puede decirles como transmisión, los mecanismos que tenemos la base de este canal, que es el centro de la obra de su institución. Y mira, a ver, cuando des memoria, si puedes hacer el link. Bien. La otra. Sí. Sí. Claro, pero un detalle. Esto lo construí yo ad hoc. No es un experimento real para sacar la subitización, porque lo que quería era que ellos sintieran el efecto ese que produce, que sientes un alivio cuando ves, un alivio cognitivo cuando ves uno, dos o tres elementos. Era eso lo que yo necesitaba, porque yo acá estoy buscando emoción. Más que nada, me dijeron, motívalos. Sí. Sí. Mira. No, te explico, te explico. Eso hizo un estudio enorme en Cuba en el año 2003, que involucró casi a 12.000 niños, toda la población de un municipio completo. Imagínate que acá hicieran un, acá del centro, tomaran a todos los niños que estuvieran entre segundo grado y tercero del liceo. Y le hicieran una evaluación completa de todas sus capacidades numéricas, lenguaje escrito, con pruebas también basadas en el currículum de matemática, de lenguaje escrito, todo eso. De ahí salió un grupo de niños, salió un grupo de niños que tenían dificultades con las capacidades numéricas básicas, que eran subitización, comparación de cantidades en formato no simbólico, de lo cual es responsable el sistema numérico aproximado. Bien, salieron esos niños. ¿Qué hicimos nosotros? Los seguimos, o sea, le hicimos esa evaluación en el 2003 y luego en el 2015, que ya eran jóvenes, los tuvimos que salir a buscar, nos aparecieron algunos, otros no. Ahí hicimos una evaluación de, perdón, la fluidez en el cálculo de esos niños que tenían dificultades en la subitización y, por ejemplo, en el sistema numérico aproximado también habían dado dificultades y un grupo control de referencia. Siempre hay que tener el grupo control, no ellos solos. También seguimos otros niños que nos habían dado en el 2003, que sus capacidades numéricas básicas estaban súper bien. Y encontramos, cuando hicimos los análisis estadísticos, que ese efecto de subitización medido en el 2003 explicaba casi el 20% de la variabilidad individual en la fluidez del cálculo cuando esos niños tenían la edad que tenían en el 2003 más 12 años más. Fue eso lo que hicimos. ¿Ya? Lo que como tengo que ir rápido, no puedo ir a los detalles de eso porque si no, acá estamos hasta la tarde. ¿Sí? Bueno, otra pregunta que nos hicimos, con una hipótesis. Existe una asociación entre el déficit en la subitización y la descalculación del desarrollo. Y encontramos que sí existe una asociación. ¿Por qué? Porque a esos mismos niños de 2003, que nos ha servido para sacar mucho dato interesante, a esos mismos niños los comparamos con la población típica del mismo municipio, que no había presentado dificultades en el 2003, y encontramos, haciendo unos métodos de comparar a cada niño con estas dificultades contra el grupo de referencia, que son métodos de la neuropsicología, que es la metodología de Crawford, que ahora no les va a sonar para nada, pero capaz que si más adelante ustedes se interesan por la neuropsicología, lo puedan ver. Y encontramos, encontramos que había un grupo de niños que cuando le aplicamos esta metodología de caso contra grupo control, tenían una debilidad en la subitización con relación al grupo de referencia y tenían una fortaleza en el conteo. Y encontramos otros niños que tenían el patrón de déficit contrario. Esto en neuropsicología se llama doble disociación neuropsicológica. ¿Entienden? Un grupo de niños eran malos subitizando y buenos contandos, y otro grupo de niños tenían al revés. Eran malos subitizando, no, buenos subitizando y malos, no, digo lo mismo, buenos subitizando y malos contandos, lo dije al revés. ¿Bien? Entonces, esto pudiera ser una evidencia de que efectivamente hay una relación entre el aprendizaje de la matemática y estas habilidades numéricas básicas de las cuales son responsables los sistemas nucleares numéricos de los que habíamos hablado. ¿Sí? ¿Dudas acá? ¿O ya no quieren preguntar porque acá se perdieron? Puede ser cualquiera de las dudas. Bueno, lo otro es, bien, hay otros estudios que hicimos que también responden a esa pregunta y a esa hipótesis. Bueno, pero estos niños que no tienen un trastorno genético, que son niños que no aprenden matemática, pero no hay nada genético que lo pudiera explicar. Hay trastornos genéticos, por ejemplo, el síndrome de Turner, que afecta solo a mujeres, que el fenotipo de ese trastorno cursa con una deficiencia en matemática. Y a un grupo, el grupo de Edouane, el francés, el dueño del modelo del 2004, junto con las otras dos, se le ocurrió estudiar a esas muchachas que tenían síndrome de Turner y no aprendían matemática y encontró que esas muchachas tenían su surco intraparietal, y ahora le estoy hablando en sáncrito, pero ahora inmediatamente eso lo pongo en lenguaje normal, su surco intraparietal era diferente en longitud al surco intraparietal de muchachas de la misma edad que no tenían síndrome de Turner ni ningún síndrome genético y que sabían matemática. Y ustedes dirán, ¿y el surco intraparietal qué? Bueno, es que el surco intraparietal, después de muchos estudios sobre neuroimágenes, desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista de las señales vol, de consumo de oxígeno, de todo, desde todo punto de vista se ha encontrado que en el surco intraparietal, que eso, no sé, está aproximadamente por acá, así, para que sepan de manera gruesa dónde podría estar, lóbulo parietal, acá, acá y acá, más o menos, hay poblaciones neuronales especialmente dedicadas a procesar cantidades numéricas, también hay poblaciones neuronales encargadas de procesar otras magnitudes, y también el espacio y el tiempo, pero algunas están especialmente dedicadas a procesar las cantidades numéricas. Por tanto, si esa es una zona del cerebro, un área del cerebro, una región que tiene neuronas especializadas en las cantidades, es lógico que haya una difunción o un cambio a nivel estructural del cerebro en esa zona, pudiera ser. Y eso fue lo que encontraron Molko y sus otros colaboradores. Entonces nosotros dijimos, bien, nosotros tenemos este grupo de niños, tenemos cinco niños, que pudimos agarrar, que no sabían subitizar, no podían subitizar, y eran francamente disfluentes en cálculo. Y entonces dijimos, ¿por qué no medimos el surco intraparietal en estos niños, que no tienen síndrome genético? Y vemos qué pasa. En la población típica, desde el punto de vista genético, que cursa una dificultad de aprendizaje. ¿Hay diferencias en el surco intraparietal o no cuando se compara con un control de niños que no tienen dificultades de aprendizaje? Y tampoco tienen problemas genéticos, por supuesto. ¿Sí? Y lo que encontramos fue, replicamos lo que habían encontrado Molko y sus colaboradores en los niños, en las niñas con síndrome de Turner. Encontramos, y acá, que no se ve del todo bien, ven que aquí hay un círculo, acá que más o menos ubica la región, ahí está el surco intraparietal, y encontramos, esto es el hemisferio derecho, esto es el hemisferio izquierdo, estos son los pobres subitizadores, y esto es el grupo control. Si vemos acá esta gráfica de barras, van a ver que el segmento horizontal del surco intraparietal en los niños con discalculia dio cambios morfométricos en la longitud de ese segmento con relación a los niños que no tenían, que tenían un aprendizaje típico. Cambios en la longitud que se ve acá, ¿ven? Y, ¿cómo ustedes creen que sea? Ah, los niños pobres subitizadores están en la barra de azul, y los niños con típicos, la barra es roja. ¿Qué le pasó al segmento horizontal del surco intraparietal de los niños pobres subitizadores? ¿Era más largo o menos? Esto es longitud. ¿Era más largo o más corto? ¿Rojo? Comprenden bien, o sea, no tienen problema de aprendizaje, grupo típico. ¿Azul? El grupo de pobres subitizadores. Si esto es longitud, ¿quiénes tenían más longitud en el segmento horizontal del surco intraparietal? Los pobres subitizadores. Ustedes dirán, ah, pero si tenía más, si tenía más, debían haber sido bárbaros. No, porque es que en términos de la morfometría cerebral, más no siempre es mejor. Y hay mucha literatura de muchos, digamos, de muchos trastornos que se han medido, o sea, que se han medido determinados cambios morfométricos en el cerebro, y a veces tienen más y más no es mejor. Más densidad de materia blanca, más densidad de materia gris, más largo de los surcos como pasa acá, y no quiere decir que sea mejor. Hubo un cambio importante, significativo, en la morfometría de este surco que tiene que ver con el procesamiento de los números. Y eran pobres subitizadores y no sabían matemáticas. ¿Bien? Entonces, por ahí, la hipótesis se respondió. Otra hipótesis era, ¿este déficit en la subitización es prevalente? Sí. ¿Lo cuantitativo como lo cualitativo? ¿En qué sentido lo cual y? Ah, sí, sí. Acá estamos haciendo un poco, estamos siendo un poco reduccionistas a la hora de ver el problema, porque nosotros estamos planteando hipótesis muy precisas para responder. Pero existe, por ejemplo, en esto, asumo lo cualitativo un poco también con la plasticidad neuronal. Y la plasticidad neuronal permite suplir en determinadas condiciones lo que otras condiciones hacen que se desvíe de su desarrollo típico. Por tanto, si lo planteas desde ese punto de vista, sí. Lo que pasa es que acá estamos respondiendo una pregunta y no nos podemos digregar y tenemos que ir directamente a eso. Pero, puedes hacerte otra pregunta y otro experimento donde busques la respuesta de cómo funciona la plasticidad neuronal. Por ejemplo, haciendo un estudio de intervención en esos niños, cinco niños pobres subitizadores, tratando de desarrollar su sistema de seguimiento de objetos y después ver porque probablemente hayan cambios en ese surto interparietal a nivel estructural incluso debido a la influencia del ambiente que no lo podemos perder. ¿Ves? ¿Sí? ¿Bien? Sí, sí. ¿Qué quiere decir al revés? Bueno, puede haber plasticidad neuronal que sea anormal, no, que sea contraproducente, o sea, que no demos los inputs adecuados y qué? la longitud en este caso que se aumentara después. Ah, sí, puede ser, el envejecimiento puede producir tantas cosas en el cerebro, puede cambiar tanto la estructura cerebral antes de del envejecimiento. Mira, el cerebro es plástico. ¿Han dado algo de eso ya? el cerebro tiene una capacidad importante de modificarse en función de los inputs ambientales y los inputs endógenos también. Entonces, puede ocurrir cualquier cosa, puede ocurrir que haya determinados cambios que sustenten un input positivo y sean para favor, sería una plasticidad para bien y pueden haber también cambios que producen una dificultad, ¿entiendes? Y entonces, en vez de mejorar, lo que haces es empeorar. Pero siempre, ahora mismo, yo soy un agente de cambio neural para ustedes, en lo que yo estoy diciendo. No quiero decir que estoy cambiando el cerebro desde el punto de vista morfométrico, pero probablemente hayan determinadas activaciones que se están produciendo que modifican determinadas cosas en su cabeza que tienen que ver a lo mejor con sus creencias, que tienen que ver a lo mejor con sus actitudes, que tienen que ver con sus valoraciones de las cosas, ¿no? Pero vaya por decir. No sé si entendí lo que me querías decir, ¿sí? ¿Va por ahí? ¿Sí? Bueno, menos mal. Entonces, bueno, lo otro que... ¿Ya? ¿Ya? ¿Lo dejamos? Bueno, ya. Entonces, les digo que además también esta hipótesis, este problema de la suitización no es infrecuente en la población general, en la población escolar general, no es infrecuente, aparece con mucha frecuencia, de hecho, asociado o no con dificultades en el sistema numérico aproximado, aparece casi en el 4% de los niños en la población general, quiere decir que aproximadamente entre 3 o 4 niños de cada 100 en la población general tienen dificultades en estas capacidades básicas. Por tanto, ni siquiera, ahora te doy la palabra, ni siquiera es ocioso ponerle el interés a esto. Porque uno dice, bueno, capaz que sí, que todo esto es verdad, que todas estas hipótesis se cumplieron, pero no será muy raro esto, no será tan raro que no merece prestarle tanta atención. Porque para hacer un estudio de tamizaje, por ejemplo, lo primero que tienes que tener es que hay una prevalencia. Porque si uno, independencia también del impacto, porque la fenicetonuria si no la previenes, el impacto, y es la prevalencia es bajísima, pero el impacto sobre la vida del individuo es tan alto que aunque sea re bajísima, hay que hacer el test de fenicetonuria. ¿Sí o no? Estamos hablando de aprendizaje. Bien, entonces, y además tenemos que tener formas de poder paliar el problema, porque si no tenemos nada para paliar el problema, ¿para qué vamos a levantarlo? Si no sabemos qué vamos a hacer. O la condición no mejora con los aprendizajes. Y sí mejora, y sí se puede paliar. Por eso, es prevalente los problemas estos de déficit en las capacidades numéricas básicas de las que son responsables los dos sistemas de los que le hablé anteriormente. Y una cosa interesantísima que pasa también con el lenguaje escrito, cuatro varones por cada niña lo tienen. pasa simple. Tengo teorías que me han dicho por ahí de por qué los varones son tan digamos vulnerables a los problemas de aprendizaje o las teorías de origen neurobiológico, pero eso no vamos a hablar acá. Entonces, bueno, ya, con esto que les estoy diciendo, teníamos suficiente información y con otras cosas que no les dije cuando la iba a traer para decir vamos a hacer la innovación y la innovación tengo una innovación acá en Uruguay que no la voy a poder mostrar que está en ciernes está en desarrollo, perdón, pero en Cuba desarrollamos el sistema le llamamos paquete tecnológico porque tenía mucha tecnología debajo pero tenía mucho know-how también y muchas publicaciones hechas porque todos estos estudios no sé si vieron que debajo tenían una publicación. Todos tienen publicación, todos. No le traje nada excepto el estudio de 12 años que no tuviera publicación. Entonces, se desarrolló durante 10 años desarrollamos yo estaba todavía allá fue cuando parte nos visitó Alejandro Mayche desarrollamos Optima y Optima está desarrollado como un programa para la atención a estos desórdenes de aprendizaje de origen neurobiológico no solo de la matemática del lenguaje escrito también. ¿Sí? y entonces desarrollamos un sistema que se llama Optima Pesquisa otro sistema se llama Optima Evaluación y otro sistema se llama Optima Estimulación el Optima Pesquisa es para usarlo el tablet el smartphone para usarlo los maestros porque tiene signos de alerta para determinar riesgo de tener cualquiera de estos trastornos digamos del neurodesarrollo que producen problemas para aprender Optima Evaluación permite identificar el perfil neurocognitivo de los niños que tiene bien y que tiene mal para después utilizar se hace en computadora también o en teléfono en teléfono no en computadoras siempre se hace en computadora y Optima Estimulación tiene videojuegos y tiene también manuales para el maestro de cómo intervenir en función de los perfiles de fortalezas y debilidades neurocognitivas y todo esto está en web y tiene capacitación y tiene servicio técnico remoto también sé que por acá se han hecho cosas similares y se están haciendo por ejemplo el equipo de Ale Vázquez tiene lo mismo para el neurodesarrollo en etapas tempranas no durante la etapa escolar está buenísimo también tiene esa impronta también de llevar buscar una innovación que permita superar lo que hay hasta el momento y resolver un problema de la sociedad esa es la innovación eso es como llevar del laboratorio a la vida real los resultados ¿sí? y es un compromiso entonces acá estamos haciendo también no se los voy a mostrar se los voy a decir rápido estamos haciendo sobre la base de todo este know-how y el know-how por supuesto que nos brinda toda la literatura que hay disponible sobre el tema estamos haciendo un programa para la enseñanza de la matemática basado en competencias quiere decir que estamos preparando ese programa de la matemática para niños desde tercer año inicial hasta sexto de primaria con la idea de que los niños aprendan matemática desde que comienzan se insertan en el sistema formal de educación pensando analizando la matemática estableciendo determinados procesos de resolución de problemas que le permitan resolver problemas del mundo real de manera que cuando sean adultos no me hagan como me hacen las muchachas de psicopedagogía de la UCU que cuando llego tengo que darle dos charlas motivacionales no una dos porque me llegan me hacen la matemática no nos gusta la matemática entonces empiezan a hacerme todas sus historias se convierte en una psicoterapia se empiezan a hacer todas sus historias de todo lo mal que la pasaron cuando aprendían matemáticas sobre todo las historias del liceo son espeluznantes entonces eso es lo que no queremos porque queremos un individuo que aprenda matemática de manera significativa para que tome decisiones informadas de su vida en su vida utilizando la matemática matematizando el mundo de tal manera que las decisiones sean bien informadas para él y sean las mejores entonces estamos desarrollando ese programa con docentes que están en formación les trae un video no sé lo pongo ya, ya, ya bueno ¿se acuerdan que hablamos de la subitización? bueno estas docentes ¿cómo estamos haciendo el programa? lo estamos haciendo con ellas primero se establecimos el background el marco conceptual que es competencia matemática ¿cómo se operacionaliza la competencia matemática? ¿y cómo podemos llevar esa operacionalización de lo que es competencia matemática a actividades y secuencias didácticas? desde los niños de tres años hasta los niños de sexto grado once años once o doce años y entonces yo les trae un ejemplo esto es todo lo que les decía precisamente subitización de trabajo de las maestras diseñando actividades didácticas que permitan en niños por ejemplo que les traje niños de tres años de inicial trabajar los procesos de subitización y su vínculo con el conteo y les trae un ejemplo acá miren por ejemplo esta es el resumen de la ficha didáctica que hizo una maestra de tercero de inicial bien que tiene objetivos principal y tiene además conexiones con otros dominios de la matemática y ella esa tarea la llevó a la clase y era lo que les quería mostrar es un videito pequeño que los pongo no solo es subitización ella está buscando ahí el link entre la subitización y el manejo de los primeros símbolos numéricos ¿sí? si la hubiera no solo no solo es un draft no solo y el manejo sin ven como usan los dedos se están haciendo el link pero saben voy a interrumpir un poquito acá a la Macri que es como se llama esta maestra Fabi Macri acá lo interesante es que las mismas maestras iniciales me decían ni idea teníamos que estas cosas eran importantes para afianzar y consolidar en estas edades para lo que viene después y han hecho enfoque espontáneo en las numerosidades lo de los finlandeses también re lindo que le ha quedado buscando que los niños se enfoquen espontáneamente en las cantidades cuando hacen una historia por ejemplo no no es un debe es precisamente en estos momentos estamos estableciendo esa sinergia yo no conozco ninguno que lo haga de manera formal hay algunos países por ejemplo te pongo un ejemplo la UNESCO sacó el año antes pasado los criterios de digamos las progresiones de logros que debían de tener las personas transitando desde primer grado hasta noveno grado en ningún momento en los grados iniciales hablan acerca de estos procesos nunca no hablan de la necesidad de establecer el vínculo el afianzar el vínculo entre entre la cantidad y el número que es tan importante no lo mencionan pasan todavía para lo más tradicional de de trabajar más la cosa del pensamiento lógico la sediación la conservación de la cantidad y ese tipo de cosas es decir todo esto es innovación por eso se lo traía como innovación y hay algunos a nivel experimental como lo estamos haciendo nosotros a nivel muy todavía muy cerrado hay algunos sí hay varios que estamos haciendo esto pero no está todavía establecido los sistemas educativos como parte así con este enfoque no está de hecho de hecho el programa de matemática para inicial que está ahora que se está ahora manejando el nuevo tiene algunos errores conceptuales en la parte de conteo que realmente me sorprendió mucho ver que los principios de conteo seis años el principio de correspondencia no les voy a decir pero eso es un principio que se adquiere cuando tienes cuatro años sí bueno y con eso terminamos y les muestro que era lo que quería mostrarles es muy típico ¿sabes? tiene que ser tratado bueno lo que tenía tiene que ser puestas las puestas es muy típico bueno y ahí entramos todo el tiempo sí 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 totalmente de acuerdo bueno esto es un tema calentito obvio no y no solo no solo el error preverlo es desarrollar tempranamente es saber si eso funciona y eso está presente desde muy temprana edad vamos a consolidarlo vamos a desarrollarlo no pensando en el que tiene problemas nada más sino también en el que tiene un desarrollo típico y se le puede potenciar no sabemos si se va a implementar nosotros estamos desarrollando estamos a nivel totalmente a ver estamos pidiendo plata para ver si lo logramos hacer una innovación pero del dicho al hecho va un trecho por tanto yo ni de eso ni de eso hablo yo hablo de lo que puedo hacer hasta el día de hoy que es esto te creo 100% porque es lo que uno observa la manera de enseñar hace en el caso de la matemática en particular la manera de enseñar determina muchísimo esa actitud con C que tienes para la matemática muchísimo eso está más que estudiado muchas maestras no saben matemática y después no les gusta enseñar matemática porque también pasaron por eventos estresores cuando eran estudiantes cuando eran niñas y les enseñaron la matemática a pura regla en las manos bueno ya les presento este es el equipo de Cuba bien muchos ya no están en Cuba ah este señor es Brian Butterworth el que les dije la otra soy yo hace muchos años atrás de esto hace ya no les puedo contar pero fue la única foto que encontré donde podré estar con otros días y bueno acá están dos niñas que quiero mucho son mis estudiantes de doctorado dos estudiantes de doctorado cubano que ya son dos señoras doctoras que hacen mucho Danilca que ha estado acá y Nancy que no ha estado pero sí colabora y bueno mi equipo de gente joven que hay algunos que ya tampoco están mira este fue estudiante de maestría fue estudiante de maestría aquel de allá es diva que tiene como una remera negra es el nadir bien jovencito fue estudiante ahora está ahora está en Canadá bueno venía de vacaciones me dijo ya vino y este es el grupo de maestras con la que estoy trabajando en estos momentos para el programa ese que les dije con algunos profesores por ejemplo haría el cuadro profesor de la UJU del mismo departamento donde yo trabajo como profesora asociada y bueno aquella que ven allá se llama Patricia Ponce de León también forma parte del equipo de investigación para este programa y es máster en intervención como un psicopedagógico entonces bueno esto es lo que les quería mostrar y que recuerden que la evidencia científica no es como no tenía bien gracias 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 gracias